Siguen aumentando las cifras de fallecidos por COVID-19 en el municipio de La Dorada, pues ya son 20 las personas que han fallecido a causa del mortal virus. La Territorial de Salud reportó el pasado martes 22 de septiembre 169 casos positivos de COVID-19 en Caldas, en donde el mayor número de casos se registraron principalmente en los municipios de Manizales, La Dorada, Chinchina y Salamina. También se reportaron cuatro personas fallecidas por el virus, entre ellas una mujer doradense. Los fallecidos en el municipio, el fallecido número 19 y el fallecido número 20, no dejaron de ser caso aparte. Sin lugar a dudas, pues también tenían este tipo de enfermedades. El secretario de Salud Lissimaco, Andresa Costa, hace énfasis en los dos últimos fallecimientos que enlutan a varias familias doradenses. Se trata el caso 20, Gustavo, pues una mujer de 59 años de edad y tenía el factor de riesgo, de hipertensión, también con oleomelitis. Fallecido número 19, pues era una persona también de 57 años y tenía hipotiroidismo y tenía hipertensión. Ya las autoridades de salud hablan de la llegada del pico de la pandemia para el mes de octubre, pues la carga viral ha aumentado en los últimos días. Por eso desde la Secretaría de Salud se anuncian nuevas medidas para realizar rastreos de posibles focos de contagio en el municipio. Nuestra estrategia con los equipos de seguimiento y precisamente a los primeros días de octubre, Gustavo, vamos ya a denominar un grupo de vigías por la vida que se va a denominar vigías por la vida equipo de rastreadores. ¿Qué quiere decir equipo de rastreadores? Es una estrategia que obviamente viene direccionada del Ministerio de Salud donde se despliega la estrategia para hacer. Entonces estos rastreadores no van a ser otra cosa más que vigías por la vida buscando casos de sintomatología para COVID y buscando casos asintomáticos y coayudando en el seguimiento del acompañamiento. Tanto a los casos positivos como a los casos probables o sospechosos que resulten. Entonces vamos a doblegar, Gustavo, el equipo de vigías por la vida, equipo de rastreadores.